Hola amigos, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos a la sede de la Fundación CELARGA aquí en Caracas, donde a esta hora se realiza el acto de premiación al escritor Pablo Montoya, ganador de la décima novena edición del Premio Internacional de Novela, Rómulo Gallegos. Tiene la palabra Ricardo Menéndez. Desde el punto de vista de los jurados y evidentemente del reconocimiento a todos los que participaron en el premio y por supuesto al ganador del mismo. El segundo tiene que ver, el segundo tema tiene que ver en algo con la obra, pero tiene mucha significación por el momento histórico que nosotros vivimos. Nosotros estamos, el Presidente de la República constituyó una vicepresidencia de la Revolución del Conocimiento y nosotros sencillamente quisiéramos hablar de nuestra cultura, de la cultura que nosotros los latinoamericanos, que nos llamamos nuestro americano, los venezolanos, queremos construir. Nuestra cultura es una cultura de paz. Nuestra cultura, a diferencia de como podemos ver entre las líneas en la obra, nuestra cultura no es una cultura de imposición. Nuestra cultura no se basa en la negación de otro, no se basa en pisotear a otra persona. Nuestra cultura no se basa en enajenar a otro ser humano. Nuestra cultura, la que queremos construir, es precisamente una cultura donde todos absolutamente estamos incluidos, donde tenemos absolutamente todos derechos a la paz, todos tenemos derecho absolutamente a todas las cosas que están en una sociedad. Adicionalmente, nosotros estamos próximos a cumplir el centenario de la Carta de Jamaica. Qué mayor expresión, desde el punto de vista de la arquitectura, de la cultura que nosotros hemos tenido, que queremos defender y que obras como estas permiten escudriñar, permiten visibilizar y sobre todo ver desde otra parte del mundo. La cultura, al final, que nosotros queremos construir, admite absolutamente a todos. Las grandes plumas, reconoce a los de Bogure, reconoce a los de cada uno de los pueblos del sur del lago y reconoce precisamente todas las tradiciones. Solamente una palabra, la cultura que queremos construir es la cultura de la absoluta inclusión, una cultura donde entremos todos. Agradecemos las palabras del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Seguidamente, lectura del veredicto del jurado de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El jurado de la 19ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, compuesto por Eduardo Lalo de Puerto Rico, Javier Vascones de Ecuador y Mariana Libertad Suárez de Venezuela, reunido en Caracas 4 de junio de 2015, después de examinar 162 novelas recibidas de 17 países, 17 de Argentina, 6 de Bolivia, 16 de Chile, 30 de Colombia, 2 de Costa Rica, 4 de Cuba, 7 de Ecuador, 2 de El Salvador, 21 de España, 1 de Honduras, 13 de México, 1 de Panamá, 11 de Perú, 5 de Puerto Rico, 3 de República Dominicana, 2 de Uruguay y 21 de Venezuela, ha escogido los siguientes finalistas. Héctor Abad Faciolince, por La Oculta, de Colombia. Piedad Bonet, por Lo que no tiene nombre, de Colombia. Óscar Callazos, por Tierra Quemada, de Colombia. Carlos Cortés, por Larga Noche Hacia Mi Madre, de Costa Rica. Tiamela El Tid, por Fuerzas Especiales, de Chile. Dante Medina, por Amor, Cuídame de Ti, de México. Y Pablo Montoya, por Tríptico de la Infamia, de Colombia. Luego de debatir en torno a esta selección, decidió por unanimidad otorgar el premio Rómulo Gallegos 2015 a la novela, Tríptico de la Infamia, del colombiano... Bien amigos, transmitíamos para ustedes el acto de entrega del premio Rómulo Gallegos 2015 a Pablo Montoya, al colombiano. En minutos nosotros les estaremos dando más detalles de esta actividad que se realiza en el CELARC, aquí en Caracas. Por lo pronto continúan en la compañía de venezolana de televisión. Volvemos a esta hora a la Fundación CELARC, aquí en Caracas. Allí continúa desarrollándose el acto de entrega del premio Rómulo Gallegos 2015. Tiene la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Escuchemos. Felicitaciones a este compatriota de nuestra América, Pablo. Esta es tu patria. La gran patria que nos dejó nuestro libertador. Libertador Simón Bolívar y que hoy más que nunca tiende a unificarse y a consolidarse. Estamos hoy completando la tarea pendiente que nos dejó el libertador Simón Bolívar en todos los ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el social. Hoy, por supuesto, a su familia también, que está aquí, su esposa, su hija. Felicitaciones también. Es una novela que es apasionante. Como toda novela bien hecha, histórica, es una interpelación permanente al pasado desde el presente. Pero en ese mismo proceso es una interpelación al presente, permanente. Tal como lo decía el compañero Roberto Hernández, tal como lo dijo Reinaldo, compañero ministro. Estamos permanentemente todavía superando los traumas. Los traumas de las imposiciones, de la dominación y este trabajo que ha hecho Pablo de irse hasta el siglo XVI a través de la vida de tres pintores reales, protestantes, que sufrieron la belleza y el horror, como él lo puso en la dedicatoria del libro que me regaló. Y las guerras religiosas intracristianas entre los protestantes y los católicos. Y como esas guerras europeas, bueno, eran replicadas aquí y allí quedaba nuestra población indígena en el medio de la barbarie. Tenemos hoy también que felicitar al pueblo de Venezuela porque hoy no es cualquier día. Hoy cumple años don Rómulo Gallegos. Ahí está uno de sus cuadros y aquí precisamente en su casa, la casa de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos. Saben ustedes que Gallegos fue un hombre profundamente venezolanista, latinoamericanista, que logró adentrarse en los procesos sociales más profundos de la Venezuela del siglo XX y del siglo XIX, porque su novela también era una novela histórica y es parte integral de nuestra identidad. Rómulo Gallegos lograba describir siendo el caraqueño. Él nació en 1884, es decir, han transcurrido 231 años. Y Rómulo Gallegos, siendo él caraqueño, bueno, lograba transmitir el sufrimiento de nuestros pueblos excluidos. Lograba transmitir la belleza de nuestros pueblos más autóctonos, más nuestros. Su resistencia, sus procesos culturales, sus virtudes, sus costumbres. Era un escritor costumbrista, hermoso, descriptivo. Algunos consideran que era muy descriptivo, pero una descripción necesaria para la historia de hoy. Y Rómulo Gallegos también, bueno, él hizo guiones para teatro, para cine, posteriormente. Adaptaciones de sus novelas hechas por él, para teatro y para cine. Y nos regaló, nos dejó una herencia hermosa. Nos dejó momentos literarios sublimes. Y la novela le caracterizó por sobre todos los géneros. Y siempre le recordamos con el corazón. Y saben que Rómulo Gallegos también tuvo que, se lo llevó al huracán de los procesos históricos y llegó a ser presidente de la república elegido por su pueblo, el primero elegido por el pueblo. Ganó por amplia mayoría y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. A quitarle el poder a los pocos y entregarle el poder a los muchos. La reforma agraria, todo el tema de los hidrocarburos. Ya Venezuela en 1948, un país ya donde se desarrollaba la industria petrolera. Y por hacer lo que tenía que hacer, le hicieron lo que siempre han hecho los imperios. Lo derrocaron. Y cuando Rómulo Gallegos se fue aquella noche de noviembre al exilio y llegó a La Habana, lo primero que dijo al bajarse del avión que lo llevó hasta allá, es que él mismo había visto la presencia de oficiales y de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Caracas en el Palacio de Miraflores durante el golpe de Estado. Lo dijo Gallegos y perteneció a una época fabulosa, estudiada, con contradicciones. En aquel periodo, bueno, el gobierno de Medina, luego le dan un golpe de Estado a Medina y viene el trienio que se llamó la Revolución de Octubre, que es para estudiarlo. Hubo allí muchos fenómenos, decisiones, procesos a ser estudiados, unos podemos valorarlos desde muy valiosos, otros de poco valiosos, pero que llevaron a la elección de Rómulo Gallegos. En una acción democrática que significaba mucho en aquel entonces, el partido Acción Democrática, Pablo, fue un partido muy grande, todavía existe, que sembró esperanzas en un pueblo, horizontes, pero que luego pasó lo que pasó, la traición de los adecos. Traicionaron al propio Rómulo Gallegos con su accionar, pero Rómulo Gallegos... Escuchemos palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Nosotros estamos llegando hoy aquí, luego de una larga travesía que comenzó con un número, 161, 161 obras concursantes, hasta hace cosa de un mes, creo, ¿verdad?, que finalmente conocimos el veredicto. Quiero reconocer públicamente, aprovechar para reconocer públicamente el trabajo del impecable y muy serio trabajo de nuestro jurado. Allí estuvo Mariana Libertad, Javier Vázquez, ¿cierto?, y estuvo también Eduardo Lalo, Eduardo Lalo, quien estuvimos hace poquitico también en nuestra Feria del Libro. Mariana Libertad Suárez, Mariana Libertad es a quien conozco personalmente y es de quien olvidé el apellido, mi amiga Mariana. Este es un libro, además, tríctico a la infamia, donde yo debo decir, aunque entre gustos, de gustos y colores han escrito tanto los autores, yo debo decir que me siento particularmente alegre por el hecho de que una novela de este corte haya sido premiada con el Romulo Gallegos. Yo creo firmemente que todo buen libro de historia tiene algo de buena obra literaria, no estoy diciendo nada nuevo, yo simplemente estoy aquí suscribiendo esa opinión. Y al revés, creo que toda buena obra literaria, o mejor dicho, creo que algunas de las mejores obras de la literatura universal se distinguen justamente por imbricarse de una manera muy estrecha con nuestra historia. Creo que en esa línea se inscribe la obra de Pablo. Yo creo que yo también recordé aquí la novela ganadora de William Ospina, aquí la tenemos, aquí están todas las novelas. El País de la Canela, que es una extraordinaria novela también, colombiano también, William. Esa es otra cosa, tal vez suene, tal vez sea un lugar común, pero de verdad nos agrada mucho, nos honra, nos honra infinitamente, lejos de lo que pudiera cualquiera pensar, el hecho de que sea otro colombiano, es decir, otro de los nuestros, el que haya ganado este premio, porque nosotros sentimos a nuestros pares de Colombia como nuestros pares, justamente, ¿no? De manera que la alegría casi podría decirse que es exactamente la misma. Amigos, buenas tardes, nos trasladamos a la sede de la Fundación CELARGA, aquí en Caracas, donde continúa realizándose el acto de premiación al escritor Pablo Montoya, ganador de la décima novena edición del Premio Internacional de la Novela, Rómulo Gallegos. Veamos. Entrega de medalla y diploma a cargo del Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Entiendo para ustedes las imágenes del momento en que el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, entrega el Premio Rómulo Gallegos 2015 a Pablo Montoya, escritor, novelista, colombiano. El proceso de premiación estuvo acompañado por una programación que incluyó intercambios con el público en general y con otros especialistas de la novela. Una intensa programación de conversatorio se sostuvo con el escritor colombiano durante su estadía aquí en Caracas. Recordemos que él llegó a Venezuela el 29 de julio y estuvo hasta el día de hoy. Pero escuchemos palabras de Pablo Montoya durante el momento en el que recibió este premio aquí en Caracas. Desde tiempos antiguos el hombre ha puesto de manifiesto su sensación de desamparo ante el horizonte que el mundo y sus sociedades le han ofrecido. Es una permanencia tan inobjetable que me atrevería a pensar que es ella la que sostiene ese particular tinglado que hemos convenido en llamar arte. El desamparo está como una marca indeleble en el tramo que va del nacimiento a la muerte. Yo me he apoyado en esta certeza para escribir la novela que ha sido merecedora del premio Rómulo Gallegos este año. La frase, nuestra condición es el desamparo, la tomé de Reynaldo Arenas, ese cubano alucinante que atravesó un mundo poblado de persecuciones. Pero sé que ella la pudo haber dicho Homero, Ovidio o Marco Aurelio, que fue el asidero de Dante, Villón o Pascal, que se envolvieron en sus pliegues Montaigne, Shakespeare y Cervantes, y más tarde Melville, Dostoyevsky y Kafka. Al ese desamparo de la existencia que provoca la naturaleza y los mismos hombres, también lo hemos llamado exilio o destierro, desgracia o infortunio. Pero si nuestros ancestros, aquellos que van desde la antigüedad hasta el siglo XIX, conocieron bastante bien esas inclemencias del cuerpo y del espíritu, quienes habitamos el planeta ahora tenemos razones suficientes para creer que desde el siglo XIX hasta hoy, nos ha correspondido la suerte de vislumbrar algunos extremos de la intemperancia. Pero esto, repito, no es nada nuevo. Ya Sófocles lo decía hace más de dos mil años. No es la sabiduría la que se obstina entre nosotros, sino la necedad. Esta continuidad en las tribulaciones que nos visitan es lo que yo he tratado de recrear en Tríptico de la Infamia y lo he hecho tomando como ejes la vida de tres artistas del siglo XVI que padecieron los acosos de las pugnas religiosas europeas y las jornadas bélicas de la conquista americana. Amigos, transmitíamos para ustedes las palabras de Pablo Montoya, ganador del premio Rómulo Gallegos 2015 en su XIX edición. De esta forma, nosotros despedimos este contacto en directo.